Esta mañana me he levantado Vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Mi expendeta Esta mañana me he levantado Vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor ¡Lapios! ¡Vení! ¡Osco! ¡Santén! ¡Defendí! ¡Osco! ¡Es la hora, fuego! ¡BIGJAY KICKBEX! Esta mañana me he levantado Vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor DJ Gingles ¡Lapios! ¡Vení! ¡Osco! ¡Santén! ¡Defendí! ¡Osco! 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 ¡Defendí! ¡Es la hora, fuego! DJ Gingles